Yo tengo, tengo una prima en el valle Que me manda llamar de cada rato Con todo mundo me manda papelito Pero ni así mi amigo le hago caso Con todo mundo me manda papelito Pero ni así mi amigo le hago caso Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Cuando esa prima me encuentra en la plaza Se me tira encima, me besa y me abraza Cuando esa prima me encuentra en la plaza Se me tira encima, me besa y me abraza Pero en canto yo no le hago caso Por eso mismo no voy a su casa Pero en canto yo no le hago caso Por eso mismo no voy a su casa Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar Es hija de mi tío, sobrina de mamá Es hija de mi tío, la tengo que considerar La vida de mi tío, la tengo que considerar La vida de mi tío, la tengo que considerar La vida de mi tío, la tengo que considerar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Venezuela Es el legado Venezuela 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 Venezuela